Juan, por favor, ¿puedes explicarme qué narices es un logaritmo? Ahora mismo te lo explico. Para empezar te diré que los logaritmos son exponentes. Atención, atención, mira, ejemplo, ejemplo. Logaritmo de 4 en base 2. Voy a llamar a esto x, igual a x. Bueno, pues, logaritmo de 4 en base 2 es el exponente al que hay que elevar el 2 para obtener 4. El exponente al que hay que elevar el 2 para obtener 4. Y ya me dirás cuál es el exponente ese. Pues claro que sí, x tiene que ser igual a 2 porque 2 al cuadrado es igual a 4. Y ahora un ejercicio para ti que te pongo a prueba, claro que sí. Por favor, logaritmo de 27 en base 3. ¿A quién es igual esto? ¿A quién es igual esto?